Van de Diana, van de Yumi y van de Karma No quiere first piquear la Karma y el Renayton abierto El Renayton abierto Se celebra Se celebra en el obelisco El Renayton abierto y espérate que no vuelva a perder El Renayton abierto y espérate que no vuelva a perder Se ha piqueado Renayton cuando a un flick se lo va a piquear King Intuimos que va a ser King, podría ser fake también Inmediatamente contesta con Afelios y Chinzão El equipo de Rx y enseñando a Elim esa Nidali Vamos a ver si la acaban combinando con el Renayton O no, o bueno, se está calentando Elim Por favor, piquea ya lo que quiere, que yo creo que es el Lee Sin ¿En serio va a piquear Rumble? Por un momento he pensado que sí Por un ligero momento he pensado que se iba a calentar la cabeza No, se van a quedar con el combo de Renayton y Nidali Que bueno, es más viejo que el dole en sí, casi casi Ese combo De los más usados de la historia del videojuego Veremos que tal funciona Que le acaba piqueando la parte superior En este caso de Rx Bueno, muchas preguntas que tendrán respuesta pronto Pero cuando un Fritz que ha decidido En cuanto ha tenido un Renayton ha decidido que se va a ir Full para adelante Cuando un Fritz ha decidido que tiene un Renayton Y que por ende Se van a tirar en plancha full para adelante De Rx que cuidadito, con el Afelios Ha perdido las cuatro partidas que ha jugado Van a acabar piqueando un Gragas No lo quieren ban El Gragas que funciona bastante bien contra el Renayton No le vas a ganar línea Las cosas como son Pero funciona bien en disengage Es difícil de divear Creo que está bien piqueado el Gragas Tenía mucha prioridad aquí Y lo han querido sacar antes De que se lo baneasen Porque si no, evidentemente iba a ser baneado Eso sí, van a quitar su Ports En el caso de Rx Y van a quitar AD Carries En el caso de Perdón, en el caso de Rx Van a quitar AD Carries Y en el caso de Quantum Fritz Van a quitar su Ports Básicamente porque es lo que no han piqueado De Rx ya se ha quedado con el AD Carries Que va a ser el Afelios Y Quantum Fritz que se ha quedado ya con el Support Que va a ser la Leona Va a banear finalmente LeBlanc También aquí Quantum Fritz Y vamos a ver que piquean en la Bolden Porque parece que va a ser una Lulu Van a jugar, yo creo, full disengage DRX va a querer jugar full disengage O no O espérate O espérate Que Beryl se va a acabar piqueando Ese Rakan Leona Y Jin en la parte inferior del mapa Composición bastante agresiva Con teamfight Muy tempranera Finalmente Fake Que va a quedarse con esa Orianna En la calle central Vamos a ver que quiere contestar Zeka A esa Orianna En medio Porque la composición de Quantum Fritz Es bastante agresiva Si no consiguen hacer Snowball al principio Probablemente te metas en un problema Van a cerrar con el Víctor No quieren líos En este caso Zeka No quiere complicarse la vida Ahí está Se van a quedar finalmente con Se van a quedar efectivamente Finalmente con el Víctor Composición clara Buscando Yo pensaba que realmente quizá Iban a buscar algo más Si que el Víctor yo creo que está bien Contra el Renekton Pero igual Teniendo en cuenta todo el CC que tiene Quantum Fritz Yo creo que Pensaba por un segundo Que iban a buscar algo Con más movilidad La Leblanc no hubiese estado mal Pero la ha baneado Con criterio ¿No? Quantum Fritz Y pensaba que Realmente yo pensaba que iban a buscar algo Con un poquito Más de margen ¿No? Quizá No sé Creo que la Cali no estaba baneada Pero bueno No han querido No han querido jugársela más Veremos que tal acaba saliendo Evidentemente Composición de DRX Muy orientada A Básicamente Hacer Disengage Composición de Quantum Fritz Muy orientada A tirarse en plancha Tirarse en plancha Hacer Snowball Van a buscar Hacer Snowball a través del Renekton Probablemente Aunque tanto el Renekton Como el Jin y la Leona Son dos líneas Que son Bastante Propicias ¿No? Para Para acabar haciendo Snowball Veremos cuál de las dos Elige finalmente Elin Y si puede aguantar En este caso ¿No? De RX Que tiene el Disengage Del Gragas El Rakan no está mal ahí Tiene cierta movilidad también No va a ser fácil tampoco Para DRX Que no le Que no le pisen la cabeza Con esa composición Que ha acabado sacando Quantum Fritz Pero Si lo consiguen Si pasan sobre todo Ese Primeros Gankeos Y primeras Primeras Ultimates Yo creo que si consiguen Sobrevivir a esos primeros objetivos Y tal Sin que se les vaya la partida Luego tienen el escalado Bastante gratis Pero Habrá que ver Habrá que ver Si finalmente Acaba siendo así o no Abrimos esto Y cuidadito Que van a querer Buscar Parece ser Ahí está Parecía que querían Buscar Invade ya Desde el principio Ver Que va a usar aquí El Sweeper Para quitar el Ward Sigue empoqueando Un poquito Y es que Sabe cuando En Fritz Que tiene que ser agresivo Con esa composición O eres agresivo O eres agresivo No hay muchísimo Más margen O eres muy agresivo O la cosa Se va a poner Fea 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 Para ti Zeca que aún así Cuidadito Porque Antes ha estado Muy bien con la Kali Vamos a ver ahora El hecho de que Se pueda recuperar También ha estado Decente Piosic Y necesita Necesita que se dúo Ya lo hemos dicho Al principio de la serie Necesita de Rx Que se dúo esté bien Kingen ha hecho Una ultimate muy loca Y el hecho de que Al final De Rx No haya tenido que Depender demasiado De la botlane Creo que es bastante Positivo Porque la botlane No va a estar A tope No va a estar Al máximo De su nivel Todos los días Porque ya hemos dicho Que son irregulares Pero si ya consigues sacar Una victoria delante Cuando la botlane Tampoco está Ultra católica Pues Bienvenido sea Y además Que consigue Que siga aumentando El récord de la Jinx Como hemos dicho Tampoco tiene Demasiado margen El Renekton Como para matar A la gragas Yo lo compararía Un poquito Con el Digamos Con el Matchup Que tiene Con el Ord En donde Difícil que el Renekton Vaya a conseguir Una kill Va a conseguir Pushear Todo el rato Pero no debería ser capaz De tocar la torre O prácticamente Nada Y Como decimos El potencial De kill Es Limitado Bastante limitado De hecho De momento Primera wave Que no va a recoger Demasiado bien Death Que se queda Con 7 minions De momento Por delante Teddy Que antes Ha jugado Un buen Varus Han acabado Perdiendo Pero Yo creo que La partida De Teddy Con el Varus Ha sido Incuestionable Ha estado Muy bien Pero no ha sido Suficiente Para que su equipo Acabase Llevándose la victoria Al meta es el que es Y hay que aprender El líder con ello Tenga que Parece que Sigue presionando El gragas Que sigue Chilling En la parte Superior Del mapa De momento Presión en medio Para DRX Pero Perdiendo presión Tanto en bot Como en top Había un poquito De tradeo Aquí por parte Ya de la leona Hoy que intentaba ser Pues Lo más agresivo Posible Veril recibiendo Un poquito De daño Tiene que ir con cuidado Porque la capacidad De bursteo Que tienen Tanto el Jin Como la leona Bueno La combinación Mejor dicho De los dos Es bastante Grande Y En este punto El Rakan Es de papelillo Es bastante De hecho De papelillo Así que Tienen que ir Con mucho cuidado Al respecto El Aphelios Que evidentemente Va a acabar escalando Mejor que el Jin Pero Hasta que eso pase El Jin Que va a tener Cierta ventaja Ya sabemos Que el Jin Si se pone por delante Es bastante opresivo Con la W Tal Consigue ayudar Es de los AD Carry Si no el AD Carry Que mayor Potencial de bursteo Tiene Casi casi Realmente Tiene mucho daño Puro y duro El Jin Lo que pasa Es que no tiene Ningún tipo de DPS Y cuando la gente Empieza ya A acumular Muchas resistencias Cuando tienes que Estar pendiente De varias cosas Y tú no tienes Ningún dash Per se Para poder salvarte Y demás A partir de ahí Empieza O bueno En una teamfight Empieza a ser larga Y tú tienes que Recargar balas A partir de ahí La cosa se te complica Un poquito más Pero ahora Al principio Estás perfecto Para seguir presionando Todo lo que te dé la gana Vamos a ver si el Renekton Consigue ganar Porque solo se ha jugado Una partida con Renekton Y perdió Cuidadito en el otro lado Que La intentaba La Leona Que no perdiese Minions El Jin No a perder En cuanto a Experiencia Se refiere Pero esto Que va a conseguir Pushearlo Yo creo De Rx Ahí está Y va a conseguir Moverse O vaquearse En el caso de la Felius Probablemente Vaquearse El Rakan Que está intentando Moverse Va a querer sacar Aquí un poquito De visión Ahí está La Felius Que está buscando Ya vaquearse Y el Chinzang Mientras tanto De Chilin También Lógicamente De Rx Que no tiene Por qué buscar Ningún tipo de acción A menos que esté Muy claro Que puede sacar Algún tipo de ventaja Meterte en peleas Igualadas No te interesa Para nada Y lógicamente No lo van a hacer O no deberían hacerlo El primer heraldo Que va a ser importante Porque el primer dragón No vale mucho Por no decir Que no vale nada Ultimate aquí De Zeka Para sacar a la Oriana De esa zona Y ser capaz De acabar De pushear Estaba intentando La Leona Meter presión A cambio De que pudiese Pushear De que pudiese No pushear La Oriana Pero no le va a permitir Eso al Víctor Que de hecho Le va a dejar La línea friceada Ahí lo tenemos Va a dejar Que pierda Todos esos minions Ahí está Limpia Se baquea Y deja La Wave Perfecto Por parte de Zeka Ha hecho Que perdiese Toda esa Wave La Oriana Luego la limpias Antes de que llegue La siguiente Se te queda La Wave En medio Si te baqueas Un poquito más tarde Pero no hay nada Que pueda hacer La Oriana Al respecto Cuando haya pusheado Tú lo vas a recibir En torre Va a tener Una rotación La Oriana Cortita Probablemente Para poner visión Y poquito más Pero favorable Este tipo de tradeos Por parte de Zeka Aunque no se estén Pegando En sí Son tradeos Que salen favorables Para Zeka Que son buenas noticias Para DRX Que sigue Un poquito Por detrás En oro Cosa entendible Cosa normal Pero que Como hemos dicho Mientras no se vaya De las manos No deberían Tener mayor problema Para acabar escalando Mejor Aún así Como he dicho El primer heraldo Normalmente suele marcar Ese tipo de De vuelta atrás O no Por parte de las composiciones Que tienen que hacer Snowball Tal como está El meta Ahora El Renekton Que está intentando Conseguir Al menos Una plaquita Dos minions Que le habían hecho Ya parte del trabajo Así que el Renekton Va a conseguir Un poquito De plaquitas El Jin Que quiere Vaquearse El Aphelios El Aphelios Van a conseguir Van a conseguir Al Jin Claro El Xin Zhao Que venía por detrás Y aunque los dos Flashen La ultimate De la Aphelios Da absolutamente igual Porque el Xin Zhao Te tira la ultimate Y te saca de ahí Cuidado que el que está En problemas Es el Gragas Vamos a ver Si lo consiguen matar Buena ultimate Por parte del Gragas Espectacular De hecho en el timing Cuidadito Porque ahora se ha quedado Aquí bastante tocado Vamos a ver Si se pueden tirar Por ellos Aún queda mucha wave Se quiere tirar El Gragas Hacerle un poquito De daño Pero el Renekton Era el que estaba Tanqueando Así que van a conseguir La kill En medio Cuidadito Que Zeka Quería matar a Fate Fate que usa La ultimate Para hacer el disengage Y esto que va a acabar Siendo un tradeo De kills Un tradeo de objetivos Eso sí Por delante En tempo De RX Que va a conseguir El objetivo antes Va a conseguir Vaquearse antes O no Porque ahora se ha metido En un problema La Aphelios Vamos a ver Si acierta al G No, finalmente no Pero al menos Le ha cortado El vaqueo a la Aphelios Eso sí La Aphelios Que no se ha llevado La kill Pero se ha llevado Una cantidad de placas Importante Una cantidad de placas Bastante importante Los dos supports Intentando ayudar A su medio A que acabe De pushar la oleada En este caso Esa pelea Que la va a acabar ganando El Rakan Y es que fijaos La Oriana Que está Muy muy tocada Prácticamente sin vida Prácticamente sin mana Tampoco Zeka que Gracias a eso Va a querer quedarse Un poquito más Importante Que Teddy Haya conseguido Parar El vaqueo Por parte de la Aphelios Porque eso va a hacer Que pille dos plaquitas De gratis en bot Que le van a devolver Un poquito más A la partida Vamos a la repetición Como el Chinzado Entraba por detrás Empezaron a pegar Ganaba a tiempo La Aphelios Buenas armas Para pelearse Contra una Leona Y luego Aunque flashean Los dos Bueno Fijaos Le pegan una paliza No hay mucho margen A partir de ahí Acaba consiguiendo La Kill Piosik En el otro lado Aunque lo hacía Bien aquí el Gragas Creo que quedaba Mucha wave O sea que podían Resetear el agro Ahí está otra vez Les da tiempo Incluso Pillar una plaquita Y luego Volver a divear El Renekton Que le pegaba Al Gragas Tanqueaba Y dejaba que la Nidalee Lo acabase matando Aún así Ya lo hemos dicho Todas estas cosas Que son positivas Para DRX Porque siguen siendo Tradeos Que salen más o menos Igualados Uno se queda el dragón El otro se queda el heraldo Una Tú te quedas la primera sangre Ellos responden con Kill en top Un par de plaquitas aquí Yo me quedo un par de plaquitas allá Se queda bastante igualado eso Sigue con ventaja DRX Por lo que hemos dicho Ay perdón Quantum Freeze Por lo que hemos dicho Por las plaquitas de bot Gracias a haber parado El baqueo De la Felio Se ha tirado Le ha pillado el Jin Le ha tirado el Ultimate Y eso le ha ganado mucho tiempo Si no Realmente El Jin no hubiese podido Pillar ninguna placa Y Estaría más igualado No habría esos mil de ventaja Que hay ahora Aún así el Renekton Que ahora Bueno pues está Se ve fuerte Se ve fuerte Para presionar un poquito más Al Gragas El Gragas Que se ha quedado por detrás Intentando tradear aquí Un poquito King De hecho lo hace bastante bien Pero el Renekton Que se cura bastante Llegando Beryl Aunque está viendo No va a poder gankear Porque está viendo aquí Que hay un Ward Buena rotación de Beryl Hacia el carril superior De todas maneras Pero Bueno respetando aquí Poco El Renekton No sé si es que se huele Algo aquí Bueno espérate Cuidadito Que podría haber cazado Aquí sobre la Nidalee Se van a tirar a por ella La Nidalee Que podría recibir una paliza El Renekton Que intenta ganarle Un poquito de tiempo Pero me parece Que la Nidalee Va a acabar muriendo El Gragas Que tira un buen panzazo Cuidadito que se quieren girar A por Hoyt Hoyt que está en problemas Está llegando la Oriana El Víctor que llega por detrás Vamos a ver si lo pueden pelear Flash por parte del Gragas Cuidadito que se pueden dar la vuelta Se pueden dar la vuelta Panzazo del Gragas Se va a tirar con todo Pero lo podrían matar Está llegando el Víctor Pero va a llegar demasiado tarde Demasiado tarde Al final Esos tradeos Que no salen del todo bien Para DRX Habían conseguido la kill Se ha vuelto a tirar el Gragas Básicamente porque estaba llegando Lógicamente se ha vuelto a tirar el Gragas Porque estaba llegando el Víctor Pero claro Ahí cuando se tira el Gragas Yo diría que tiene que flashear Se tendría que haber flasheado Todo el mundo No sé hasta qué punto El Chinzao Podría haber flasheado ahí Y volver a saltar Pero yo creo que Una vez el Gragas se vuelve a tirar ahí Déjame creer que ahí el Bueno no sé cómo estaban Sinceramente No sé cómo estaban Los cooldowns Pero hacía un rato Yo diría que hacía un rato A ver ahora la repetición Pero hacía un rato Que había gastado La W el Rakan Vamos a ver Cómo van aquí a por la Nidalee La Nidalee flashea Pero luego W el Rakan Que la gasta aquí Aquí lo vemos Lo matan Ganan tiempo Se tira la Leona Ultimate del Chinzao Aquí le salta Le pega el pincho aquí El Rakan Que aún no ha gastado la W Yo creo que aquí Si dice In in Y aquí el Realmente yo creo que aquí Si Beryl Se flashea y tira la W Y se flashea el Víctor también Yo creo que consiguen ahí Una kill Y quizá Dos O al menos el Gragas No se muere No sé hubiese estado ahí Ahí Cuidito que el Heraldo Lo acaba de tirar el in Pero va a ser regular Porque lo va a defender De Rx Con todo lo que se han zoneado Consiguen Que el Heraldo No pegue el cabezazo De primeras Pero efectivamente Yo creo que tanto el Chinzao Como El Chinzao tengo más dudas Pero definitivamente El Rakan ahí Podía flashear Y tirarse W Y yo creo que el Víctor Podía flashear Y tirar campo gravitatorio Y tirar la ultimate de una Yo creo que ahí Ha faltado entendimiento ¿No? No creo que hiciera mal Kingen Sinceramente Cuidadito Porque se quieren tirar A por él otra vez Vamos a ver si le consiguen Pillar Hay que estar gordito No renta mucho Contra la Nidalía Aún así Cuidadito Que lo ha empujado Kingen Se queda a ese lado Ahora sí que donjea Vamos a ver si se puede salvar Parece complicado Se quiere tirar aquí a por King A ver si consigue la kill Pero no lo va a conseguir Estaba llegando el Rakan Que tiraba la ultimate A ver si podía llegar Para salvar a su compañero Pero no va a ser posible Acaba matando a Kingen Otra vez Que la verdad Lo está pasando mal Y se veía venir ¿No? Con ese combo de Nidalí Y Renekton Teniendo en cuenta Que tu equipo Está tradeando más Por bot que por top Pues se veía venir ¿No? Que Kingen Lo podía llegar a pasar Bastante mal Aún así Ya sabemos Cómo es el Gragas El Gragas que Sí lo pasa mal Pero dentro de lo que cabe Pues va a seguir siendo útil ¿No? Es un combo con patas Tampoco No va a tanquear tanto Como debería tanquear Lógicamente Le van a faltar ítems Pero sigue siendo Un combo con patas Que va a seguir haciendo El combo de todas maneras Así que No cambia mucho En ese sentido Y la parte buena Es que Primera torre Ha sido para el Aphelios Que se ha quedado Cinco placas Tienes ya dos dragones Evidentemente El alma tecnoquímica Que te renta un montón Y sí El Renekton Podría ser un problema Pero Vamos a ver hasta qué punto Es un problema Contra un Aphelios Y contra un Y contra un Víctor Que son dos carries Que funcionan bien Contra gente Que te quiere saltar a la cara Y tampoco es que tenga Tanto A ver Tiene cierto engage La verdad es que sí Tienes Leona Tienes Lauriana Pero ya veremos Cuánto puede hacer Ahora el Renekton Va fuerte Va tocho Lo estamos viendo aquí O sea Han tradeado por el Aphelios Pero el Renekton Ha sacado bastante más De lo que ha sacado el Aphelios Aún así Como decimos La diferencia No es tan grande Son menos de dos mil de oro Ya lo hemos visto antes Es como Quantum Freaks Ha llegado a tener Dos mil doscientos de oro Creo que ha sido El máximo al final Pero que si te quedas en eso Pues no es suficiente Evidentemente Aún así vemos Que Kingen Pues va Va con una mierda de oro O sea Va con el mismo oro Que el Rakan Casi casi Pero fijaos que no hay Tanta diferencia Entre el oro que tiene Dev y el oro que tiene Kingen Si hay setecientos De diferencia Pero quiero decir Dev va Va calentito también En cuanto En cuanto a oro Usando la ultimate ZK en medio Para intentar defender Y veis En este caso El Víctor Que busca Irluden de primeras Y que tengo Dudo bastante Que se acabe Haciendo el Liche La verdad Quizá como Cuarto ítem O quinto ítem O algo así Pero Pero definitivamente Ni de primero Ni de segundo Ni probablemente De tercero La parte buena También para Deregris Es que se ha llevado Como hemos dicho Dos dragones De que están un poquito Más cerquita De una posible alma Y que al final Por mucho que haya sacado Ventaja al Renekton El Gragas Solo lo va a poder aguantar Puede parecer Una tontería Pero El Renekton No se puede poner A divear al Gragas Y eso va a ser importante O no debería Al menos el solo Entonces Si el Gragas Solo Aunque pierda Aunque pierda presión Aunque Te acabe tirando la torreta Sneaky sneaky Digamos lentamente ¿No? Poco a poco Te va pegando un par de básicos No se que tal Usa el demolish Y te la va tirando Poco a poco Aunque sea eso Si el Gragas Puede ir aguantando Al Renekton Y no hay que mandar A alguien Porque el Gragas Se muere Bajo torre Uno contra uno Contra el Renekton La composición En el caso de DRX Sigue funcionando bien Sin mucho problema Y como decimos El Gragas Pues no va a tanquear Tanto Pero ni tan mal Cuidadito Instantáneo Ese cleanse Por parte de Teddy Cuidadito Ver el que se mete En un problema Se va a comer El último balazo Ultimate de la Leonie Está llegando Papá Está llegando por la espalda Padre Vamos a ver Si puede aguantar El Rakan Parece que el Rakan Se va a poder salvar Vamos a ver Si el Aphelios También lo consigue Va a tirarlo al ultimate No va a ser demasiado buena Pero consigue la kill Sobre la Nidalea El Renekton Que sigue pegándose Con el Rakan Lo va a conseguir matar Pero fijaos No te ríes tanto Renekton Cuando tienes que pelearte Contra un Víctor Y contra el Aphelios Mira como te vacilan Mira como te quitean Cuidito que podría ser bueno esto Para acabar matando El Renekton Y llevarte Tremendísimo shutdown Que se va a acabar Llevando a Der X Es lo que hemos dicho El Renekton Si muy fuerte Si viene por el flanco Si jajajaja Pero luego No es tan fácil Llegarle a la Aphelios No es tan fácil Llegarle al Víctor Son dos campeones Que Dentro de que son Carras de la game Son de los que mejores Se defienden De ese tipo de jugadas Y además Dev en ese caso Contaba con Con el Gravitum Que eso también ayuda bastante Pero lo hemos dicho Ahora veremos la repetición Como buscar a la cazada Sobre Teddy Teddy que se quería dar la vuelta Teddy que está haciendo Una buena serie Las cosas como son Está haciendo una muy buena serie Los dos La ultimate de la Leona Dev que gastaba incluso el cleanse Vemos aquí La ultimate del Rakan Para salvarse del Renekton Que acaba flasheando incluso Estaba llegando el Chinzao Estaba llegando también Buen ultimate Por parte del Muy buen ultimate Pero fijaos aquí El Renekton tiene que flashear Para matar al Rakan Y aquí fijaos Slow Te paro Corre hacia atrás el Víctor Te sigue quiteando Te sigue pokeando Y aunque Teddy pega una W Buena desde atrás Teddy la verdad Está jugando muy buena serie Muy buena serie Y su equipo Puede que pierda 2-0 Y aún así está jugando Muy buena serie Pero claro Al final Ves que igual No vas a matar a nadie Acabas flasheando Para rematar al Rakan Y cuando ya no tienes flash Ya no tienes dash No tienes nada Es difícil para el Renekton Que un Aphelios y un Víctor No te quiten Es complicado Otra cosa es que Pillases otro tipo De carries Que serán más fáciles De matar Pero es que El Aphelios y el Víctor Son dos campeones Que lidian Bastante bien Con los melees En general Vamos a ver Si puede defender Esto de Rx La torreta Que se ha quedado Muy 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 tocada Está llegando por el flanco El Renekton Se quiere tirarla Por el Aphelios El Aphelios Que tiene que flashear Pero el Renekton Se ha quedado un poquito vendido Ultimate por parte Del Aphelios Van a matar al Renekton Probablemente Ahí está Va a acabar cayendo Han tirado la torreta Pero el Renekton Que se va a acabar Muriendo de nuevo Mientras tanto Cega Que está consiguiendo Torreta en el carril superior Y empieza a dar La sensación De que de Rx Empieza a tener prisa Empieza a dar La impresión De que Perdón de Rx Quantum Freaks Empieza a tener prisa Y está cazada Sobre el Renekton Buscando tirar Bueno ser agresivos Y tirar esa torreta De medio Pero haciéndolo Un poco descompasados No han conseguido Apoyar bien al Renekton Lo ha hecho bien el Chinzao Lo han empujado Hacia atrás Le ha molestado mucho Está jugando una buena partida Piosi Que de hecho va Muy buena partida Yo diría incluso Y de hecho va 5-0 Vamos a ver La repetición Como en cuanto va a ver Entrar el Renekton Fijaos Inmediatamente salta por él Y fijaos aquí Pinchito Tal ultimate del Gragas Buena Que os lo he dicho Que al final El Gragas Iba a seguir haciendo Su trabajo Se ha quedado por detrás Sí Pero el Gragas Sirve para eso Y sigue haciendo su trabajo Evidentemente si puede tener 3 ítems de tanque En vez de 1 Como tiene ahora Mejor Porque más pecho puede meter Más utilidad Le vas a sacar Pero La prioridad del Gragas Es meter los combos Y molestar con eso Y eso lo va a seguir haciendo Aunque se quede por detrás Conseguían Empujar al Renekton Hacia atrás Y acababan quedándosela Aquí El 5-0 Para el Chinzao Que ahora mismo va Tremendamente fuerte Y todo esto Que al final Ha acabado siendo Muy positivo Para DRX Como digo Tercer dragón Para ellos Cuidadito Porque un dragón más Y yo creo que es partida Para DRX Fijaos la diferencia Entre el Gragas Y el Renekton Y el Renekton No está pudiendo Carrilear Ha sacado mucha 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 diferencia Al principio Y aún así No está consiguiendo Carrilear Fijaos el Gragas Y no puedes O sea Estás 3000 de oro Por delante Y no puedes tirarte Bajo torre A divearle Que ese es el problema Y que para eso Te piqueas Ese tipo de campeones Para que Aunque tú hagas Snowball a través de ellos Esos campeones Siguen haciendo su función Que es lo que estás Al final Es lo que estás buscando Como cuando piqueas Un or Contra un Renekton Que ya sabes Que te va a pushear Ya sabes Que si se ponen A divearte Te vas a quedar Sin torre Igual te matan Alguna vez Ya lo sabes Pero es que Cuando lo piqueas Ya lo sabes Y eso está pasando Más o menos Con el Gragas Y como hemos dicho Para Quantum Freaks Está empezando A dar la sensación De que les surge Que empiezan A tener prisa Siguen por delante Pero sigue Siendo Una cantidad de oro Relativa Y eso lo sabe Quantum Freaks Que dice Minuto 22 Y estamos Un K por delante Y un K por delante No es suficiente Y dice Si el Renekton Va muy por delante Si el Renekton Va muy por delante Pero Es lo que hemos dicho Que el Renekton No es fácil Para él Hacer ese Snowball No es nada fácil Para él Hacer ese Snowball Y se le está Atragantando esto A Quantum Freaks Que si da mucha prioridad Intentar Apoyar al Renekton En el Asylum Para seguir matando Al Gragas Para seguir tirando Torres Eso va a seguir Dándole a DRX Esos Objetivos neutrales Que ya no se puede Permitir Ceder más Quantum Freaks Ya no se puede Permitir Ceder ninguno más Porque el siguiente Es Alma Y es un Alma Tecnoquímica Que automáticamente Con una composición Que escala mejor No al 100% Evidentemente Porque nunca se sabe Pero 99% Es victoria Ya para DRX Así que ahora Quantum Freaks Con una composición Que tiene que hacer Snowball Está apenas 1000 de oro Por delante Y tiene que pelear El siguiente dragón Porque el siguiente dragón Si se lo lleva DRX Se acabó Se acabó Prácticamente se acabó A ver Si se lo lleva DRX Pero a cambio Se muere todo el mundo Y te puede hacer un rush final Y acabar de repente Cuando Freaks Pues bienvenido sea Pero creo que Va a estar complicado Que eso pueda pasar Probablemente Extremadamente probable Que si se lleva El siguiente dragón DRX Se acabó el game Así que ahora mismo Está contra la Contra la espada Y la pared Bueno El Renekton Que está fumando Es un porro Lleva un lag Encima al Renekton Que no tiene Ningún tipo de sentida Mira, mira Está pegando saltitos Llevaba Llevaba un lag Encima al Renekton Espectacular Madre mía Cuatro porros Se ha fumado Así caminas Cuando eres un Renekton Y te ha fumado cuatro porros Caminas exactamente así Pegando saltitos Empiezas a tener lagunas Y te acuerdas De lo que caminaste Pero tres segundos Más adelante ya no Luego dos segundos Que otra vez te acuerdas Luego otros cuatro segundos Que no Y literalmente Tu vida es eso Saltos en el tiempo Vas teniendo lagunas De cosas que no te acuerdas Y simplemente vas pegando Saltos en el tiempo Cuarenta y cinco segundos Para que salga La siguiente La siguiente pelea O el siguiente dragón Repetimos Dragón para DRX Es prácticamente game Y casi sin el prácticamente Podríamos incluso quitar el prácticamente Así que necesita Prioridad Prioridad para Parece mentira Pero prioridad para Quantum Freaks Quedarse con el dragón Antes que el gol La pelea Cuidadito Porque querían quezar a Zeca Pero Zeca que tiene cronómetro Va a aguantar Podrían matar a la Oriana En el otro lado Lo va a hacer perfecto El equipo de RX Que va a conseguir Una kill muy importante Van a conseguir tirar La torreta de medio Que les estaba molestando bastante Todo eso ya es Extremadamente positivo Para DRX Pero es que ahora No tienen la Oriana Durante treinta y cinco segundos Quantum Freaks Y tiene que Al menos Intentar que se vayan Y que no se gane el dragón O al menos ganar tiempo Hasta que salga la Oriana Y puedas pelear contra Uno O sea Puedas pelear cinco contra cinco Pero no lo va No lo va a permitir DRX Que quieren hacerse el dragón No va a poder entrar Quantum Freaks Esto va a ser Alma de dragón Para el equipo de DRX Alma de dragón Tecnoquímica Se han llevado La kill de la Oriana Se han llevado La torreta de medio Esto Que huele ya a victoria Para el equipo de DRX Muy complicado Buena cazada Buscaba la cazada La leona Sobre el Realmente sobre el Víctor Pero el Víctor Tiraba cronómetro Ganaba tiempo Y automáticamente DRX Se giraba por la Oriana Lo hemos dicho Que hoy podía ser el día Que despertase DRX Que ya tuvo mejora Contra Tiguan Pero que no se reflejó En el resultado Porque Es Tiguan Y ahora fíjate Como remonta esto Con una composición Muy orientada Al combo Y sobre todo Las cazadas Como remonta esto Quantum Freaks Aquí vemos la repetición Como se tiran a por el Víctor Le da tiempo a tirar El cronómetro Y eso es lo que les jode Si el Víctor ahí No le da tiempo a tirar El cronómetro Probablemente lo burstean Pero una vez le da tiempo Tirar el cronómetro Se acabó Vemos aquí La repetición Es que es eso Y automáticamente Piosic lo hace muy bien Se flashea Y se tira por la Oriana Buen follow up Por parte de Beryl Y acaba consiguiendo La kill Y ahora Cualquiera podría pensar Bueno, bueno Están ahí aún Porque están 45.000 45.000 No sé qué Tres torretas a tres Muy igualado No sé qué Escala mejor de Requis Tiene el alma de dragón Que probablemente Más le moleste A Quantum Freaks Fijaos que el Gragas Ya ni siquiera le tiene miedo El Renekton El Gragas se pone A tradearle de frente Al Renekton Estando bastante lejos De la torre ya Para que entendáis Hasta dónde ha llegado esto El Gragas Que está bastante chilling Ahí lo tenéis Tradeando con el Renekton Como diciendo Bueno Tranquilo Relajado El resumen De cómo está El Gragas Sería relajado Van a usar a la Oriana Para intentar Que el Renekton Pues eso Consigue las torres Que es lo que hemos dicho antes Pero claro ¿A cambio de qué? A cambio De la posición En el En el Nashor Y cuidadito Con fechequear ahí Porque la Felius Tiene Gravitum Y podría intentar Darle la vuelta De hecho Vamos a ver Si los quieren encerrar Está el Víctor En el otro lado La Oriana Intentando defender Tienes que ir Con mucho cuidado El Afelius Está a punto De llegar A los tres ítems Cuidadito Buena lanza Buen combo aquí Pero la Ori Oh El Ultimate De la Leona Que no va a conectar Ultimate Solo muy limpio Ahora Quantum Freaks Y aún así No consigue matar a nadie Y aún así No consigue matar a nadie Esa es la complicación Sobre la que se ha metido Ahora Quantum Freaks Que meten Una W perfecta Por parte del Del Jin Bien desde el flanqueo La Nidalee Pegándole una lanza A la Felius Luego tal No sé qué Ultimate de la Leona Pero no consigue la kill Hace el disengage El chinzao Luego por el flanco Consiguen atrapar también Al Víctor Pero tampoco lo consiguen matar Es complicado Es muy complicado No es que las opciones Sean cero Pero está tan cerca de cero Pero tan cerca de cero Tiene ítem ahora El Víctor también El Aferios ya tiene Filo infinito El Rakan Que va incluso Con el Cortacuras Para ser capaces De bajar al Renekton No que parece Ahora mismo La única amenaza Por más bien Que esté jugando Teddy Ya no hay mucho Que puede hacer Con ese Con ese Jin Más que Provocar alguna cazada Como lo está haciendo Pero es que Ya no hay Ya no hay mucho más margen Ya no hay prácticamente Nada más de margen A la Aferios ahora mismo Que ya pega bastante más DRX que siente Que tiene la pelea La pelea en su mano La pelea ganada Pero claro A Quantum Freaks Le aguanta O le mantiene Con vida La posibilidad De un Elder Cuidado que podría ser Cazada sobre el Xin Zhao El Xin Zhao Que tiene que flashear Venía Ultimate Por parte de De la Leona Buscaban también La lanza Otra vez Consigue más o menos Una cazada Quantum Freaks Y de hecho Si hubiesen conseguido Estar tan acertados Como están ahora Durante Durante los primeros minutos De la partida Quizás si Hubiesen conseguido Hacer Snowball Pero claro Ahora es un poquito tarde Para estar tan acertado Ahora que ya no tienes miedo Porque sientes Que la partida está Muy de Muy de culo Cuidadito aquí Que van a empujar al Renayton Le van a meter el combo Le van a pegar tremenda bursteada Al Renayton Que aguanta aún así Bastante Va a tirar la ultimate A la Felio Se tira hacia adelante Casi se muere Hoy también Tiene que irse todo el mundo Absolutamente todo el mundo Hacia atrás Van a tener que vackear La Leona se tiene que vackear El Renayton también Y lo que va a buscar aquí El equipo de Requis Va a ser inmediatamente El Nashor Van a buscar el Nashor Vamos a ver Si se lo consiguen hacer El Renayton Que tiene teleport Lo va a tirar probablemente Ahí está Teleport del Renayton Que lo va a mantener En el flanco Ultimate por parte del Jin Cuidadito que sigue Intentando pegarle a Kingen Aún así El Renayton por el lado Que no va a ser suficiente El Rakan que gana Bastante tiempo Vamos a ver Si se lo llevan Efectivamente Nashor para el equipo De DRX Otra vez Va a intentar meter ahí Una Tranquilamente Una torretilla Matan al Rakan El Rakan que sigue aguantando Metiendo un poquito Aquí de De visión Y poquito más Lo van a acabar matando Cuidado que el Chinzao Podría acabar cayendo también Vamos a ver Si se quieren dar la vuelta El Chinzao que consigue una kill Tienen que seguir peleando Porque el Chinzao Evidentemente Puede seguir pegando La Felio es que se come La ultimate de la Oriana Tiene que flashear La W del Chinzao Se tira con todo Kingen Espérate que la ha liado De DRX Y esto podría ser victoria Zeca que está llegando El Gragas que se va a tirar En plancha ahora Que sabe que ya está muerto Vamos a ver si puede seguir persiguiendo La Felio es que lo intenta La Felio es que lo intenta Cuidado que está muy muy tocado Tiene que acabar gastando el cleanse Y correr hacia atrás Se han muerto Creo que han sido Tres personas finalmente El Nashor se lo queda Eso sí El equipo de DRX Todo el mundo Muy tocado En Quantum Freaks Y van a ir Probablemente O lo van a intentar Al menos Ir a por el Elder Lo que pasa es que está complicado Ha salido el Rakan ya El Aferio se estaba curando Con el Red Y se va a mover ya Hacia la zona del Elder Sí, sois cuatro personas Pero está Bastante gente tocada Y cuidadito Porque el Gragas sale en 12 Y tiene teleport El Chinzao que sale ya Ay, madre mía Esto podría ser una liada Pero es que es el último intento Que le queda A Quantum Freaks Es el último intento Busquen el knock-up aquí Va a ganar bastante tiempo el Rakan Podría acabar muriendo Todo el mundo bastante tocado Está llegando el Gragas Es que claro Vaya liada Vaya liada Pero es que no tenías más remedio Vaya liada Pero no tenías más remedio Está llegando el Chinzao por la jungla Esto que podría ser Elder Para el equipo del DRX Lo va a intentar robar Elim Tiene que buscar un milagro Prácticamente para intentar robarlo Se va a tirar No le van a dejar ¡Oh sí! Lo ha robado Lo ha robado Lo ha robado No me lo puedo creer Lo ha robado Lo acaba de robar Elim Le acaba de dar vida a su equipo Cuando estaba ya prácticamente enterrado Solo le quedaba Estaba nada Un dedito Un dedito de la mano El resto del cuerpo Estaba ya enterrado Lo va a robar Elim No me lo puedo creer Intentaban burstearle Pero no lo ha conseguido a tiempo Y me parece que vamos a ver La repetición desde el principio Como aquí la Leona Y el Rakan Se estaban pegando Baitea con doble cronómetro Si no me equivoco Zeka Se quieren ir hacia atrás Pero en el otro lado Teddy que remata Finalmente al Rakan Y yo creo que aquí El Rakan con tirarse Hacia adelante Y molestar Para que el resto del equipo Escapase Era suficiente Pero ha tirado Esa doble Como para meter escudo Antes de morir Y yo creo que Tirarse en plancha Y ganarle tiempo Su equipo Era lo mejor Y aquí Decidir en no darse la vuelta Vemos como se estaba Queando el Víctor Tira teleport Pero ya cuando han matado El Chinzao Y cuando están a punto De matar a las Gragas De hecho cuando matan a las Gragas Buscaba tirar teleport No sé si quedándose Le podrían haber dado La vuelta a eso Porque la Felios Aún podía pegar Y vemos aquí El Elder Como parecía Que esto era bueno El Rakan Que gana tiempo Hasta que llegue El resto del equipo La ultimate def Que no es demasiado buena De hecho no pega Sobre absolutamente nadie Y aquí lo vemos Se va a tirar la Nidalee Mete la lanza Le pega Ay mi madre Le pega Le ha pegado No me lo puedo creer Esa lanza Le ha pegado al Elder Esa lanza In extremis Le ha pegado al Elder Tenía la marca Y lo que ha hecho La Nidalee Ha sido Saltar dentro del pit Flashear Y cuando el equipo De Rx Ha dicho Vale No hay problema Está a mil no sé qué No sé cuánto estaba Creo que estaba a mil cuatrocientos O mil trescientos O algo así Cuando han dicho Vale está a mil trescientos No hay problema amigo Matamos a la Nidalee Y lo terminamos La Nidalee lo que ha hecho Ha sido Gastar el El smite Para no morir Bajar A cuatrocientos Creo que era O algo así Cuatrocientos y pico El Elder Y luego meterle El El mordisco O el combo O el zarpazo Como lo queráis llamar Con la marca Encima al Elder Y se lo ha llevado con eso No me lo puedo creer Bueno Sigue aguantando In extremis Condom Freaks Sigue estando complicada La partida Para ellos Pero bueno Robar ese Elder Evidentemente Si se hace el Elder ahí De Rx De Rx Acaba Si la Nidalee ahí No lo roba De Rx Acaba Porque ahí habían matado a dos Se quedan con el Elder Divean a los tres que quedan Y se acabó Pero Elim que le ha dado Un poquito más de vida A su equipo Un poquitito 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 más de vida A su equipo Aún así La partida Que sigue muy complicada Sigue muy complicada Para Quantum Freaks Que van a intentar Buscar el milagro Pero está muy difícil Sigue teniendo Alma de Rx Y sigue escalando Todo esto Parece que no Pero más minutos Y más tiempo Para el Aphelios Para el Víctor El Víctor ahora mismo Está en cuatro ítems Ya El Aphelios en cuatro Más cronómetro Claro Es que lo tonto Lo tonto El Chinzawa Está en tres y medio El Gragas Está en tres también Es que el Gragas Está en tres ya El Raynton Está en cuatro Pues que el Gragas Está en tres ya El Gragas Prácticamente ahora Todo lo que ha pasado En early game Se la suda tres cojones Que le hayan campeado Como un animal Y se haya quedado Dos casi medio Por detrás Se la suda tres cojones Ya Llegados a este punto Evidentemente La diferencia de oro Que ahora Ya no importa Absolutamente nada DRX Que intenta hacer Un poquito de asedio Ultimate por parte del Jin El Gragas Que se pone delante Metiendo un poquito De pechito Ultimate de la Oriana Cuidadito que quieren Cazar al Gragas El Gragas Se tiene que ir para atrás Ha recibido bastante daño Se tiraba a Teddy De adelante Para intentar rematarle No lo va a conseguir Pero Cuidadito Cuidadito Teddy está jugando Muy bien Teddy está jugando Muy bien Y hace rato Que está Carrileando bastante Su equipo Cuando realmente El Jin En este momento Ya no tiene Demasiado margen Va a intentar Buscar flanqueos Hay el Renekton Y en general Quantum Freaks Usando Pues esa grieta Que tenemos Tecnoquímica Usando esa invisibilidad Para ver si pueden conseguir Alguna buena posición Para pelear De Reyes Que quiere controlar La zona del Nashor El Nashor Que sale Ya El Elder Que saldrá En un minuto Y 15 segundos La tensión Que se está palpando En el ambiente En el ambiente Se puede cortar Con un cuchillo Ahora mismo Del Otense Que está la cosa Parece niebla Casi casi Va a empezarse Ese Nashor El equipo de De Reyes Cuidadito que Hoy Se quiere tirar A por Zeca Lo va a intentar Parar el Rakan Y ayudar un poquito Salta para atrás Siguen intentando Quitear Ultimate por parte Del Renator Se intentan tirar A por él Pero el Renator Que se va a ir Para atrás Y se va a acabar Salvando Han gastado bastante La Lanzar A la Nidalee Que no conecta DRX Que no se la quiere jugar Va a volver a medio Quiere volver a pushear Quiere volver a recuperar Esa zona Venía cazada De la Leona Que ojo La Leona ha gastado el Flash Y en el equipo de Reyes No se ha gastado nada La Leona ha gastado el Flash Y en el equipo de DRX No se ha gastado nada Sale el Elder En 25 segundos Creo que los dos equipos Es que sabe DRX sabe Que si se hace el Elder Se termina la partida O sea Acaban con el Elder seguro Diviando Acabas con el Elder seguro Pero yo creo que piensan Que si Se hacen Nashor Y dejan que Cuando Frick se haga Elder Ellos van a seguir aguantando Van a seguir ganando tiempo Y van a seguir aguantando Entonces quieren Darle prioridad máxima al Elder ¿No? Y cuando Frick Evidentemente Quiere también darle Cuidadito que Beril Recibe mucho daño Por parte de Teddy Mitad de la vida Fuera para Beril Y cuidadito Porque ahora viene el ultimate Podrían matar a Beril Beril Uf, 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 uf No se muere de milagro Va a tener que vaquear Va a tener que vaquear Pero probablemente Le van a ver Cuidadito Vamos a ver si dejan Que se vaquee el Rakan Probablemente DRX Va a intentar ganar tiempo Hasta que el Rakan pueda volver El Rakan que ha tenido Que gastar el Flash Ahí Teddy Sacando Bueno Petróleo de debajo De las piedras El Rakan que ya está volviendo No se han empezado el Nashor Así que DRX Se siente cómodo aún Esperando a que vuelva Su support Les están viendo a todos Teddy que está buscando El flanco por el otro lado Creo que me No Parece que va por el Red Sabe que está ganando Todo el mundo tiempo Y lo que va a ir Es a buscar el Red Efectivamente Se va a hacer el Red Se va a encontrar aquí Con el Gragas Le intenta pegar Todo lo que puede Le pega bastante El Gragas que tiene que ir Para el otro lado Ha perdido casi la mitad De la vida El Elder Que está muy tenso Se encuentran los dos supports En la parte de abajo Del Elder Buscando los dos El flanqueo Uno defenderlo El otro atacarlo Cuidadito Porque el Elder Se sigue manteniendo ahí 8000 de vida Sigue bajando Sigue intentando pokear Ahí a la Félix Cuidadito La cazada aquí Por parte de Pios Y podría ser buena Intentan tirarse sobre el Renekton Aún así no lo consiguen Pios sí que ha gastado la ultimate La ultimate de la Félix Que vuelve a ser bastante mala No lo está haciendo demasiado bien Death Aún así podría ser clave Pios sí que se tira con todo La ultimate del Gragas Que no es buena Está entrando el Rakan Pero parece que esto es mala pelea Para DRX El Elder que sigue tensísimo Está a 5000 de vida Y dice Por favor ¿Alguien me va a hacer? ¿O qué cojones pasa? ¿Para qué me despiertan? Si luego no me van a hacer Ni putísimo caso El Elder que se va a resetear Creo que el Gragas está No, 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 no No se va a resetear No se va a resetear Lo puede terminar aquí El equipo Ay, ay, ay Que se resetea Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Está llegando el Gragas Cuidadito por el flanco También el Rakan Se lo termina quedando La Nidalee de nuevo Pero se muere la Leona Por el camino No me lo puedo creer Se va a quedar el Elder de nuevo Quantum Freaks Se muere la Leona No me lo puedo creer Sigue aguantando Y peleando Y peleando Y peleando El equipo de Quantum Freaks El engage que ha sido malo El engage que ha sido malo Por parte de Por parte de DRX Y Teddy que sigue jugando Que no tiene ningún sentido Lo que está haciendo No tiene ningún sentido Que esté con el Jin Siendo capaz de hacer esto Cuidado y toda la cazada Que buscan sobre la Felios Buen cronómetro Por parte de la Felios Ay, mi madre Teddy Teddy está haciendo malabares Con dos piedras Y una botella de vodka Ahora mismo Está haciendo malabares Va a gastarle el cronómetro En la Felios Entre que DRX No está consiguiendo Un buen engage Y que Teddy Está jugando Como si estuviera Automáticamente poseído La partida Está aguantando aún DRX que tiene Bastante miedo Para tener Un alma de Tecnoquímica Cuando realmente Si te tiras Para adentro Podría ser O sea Si Aunque maten Un par de personas Van a revivir Realmente La pelea Tendría Bastante ventaja Aún así DRX Que tiene miedo Evidentemente No han ganado Ninguna partida Son el único equipo Que no ha ganado Ninguna partida Y la estás tocando Con los deditos Te estás creyendo Que efectivamente Vas a ganar esto Y no quieres hacer Ninguna cazada Cuidadito Intentaba El que intentaba Hacer la cazada Ahora era la Leona Mete pechito El Gragas Para que no se lleve Ningún balazo En este caso El resto del equipo Aún así Teddy Que quiere seguir pegando Va a intentar Limpiar esta zona Se empieza el Nashor El equipo de Quantum Freaks Sigue intentando Limpiar el Rakan Siguen metiendo visión Sigue metiendo trampitas Teddy Que probablemente Lleva una mochila entera Cuidito que se pueden Terminar llevando el Nashor Parece que no va a entrar A pelearlo de RX Porque aún le queda Evidentemente Buffo de Elder Al equipo de Quantum Freaks Han intentado Meter un poco de cara Pero claro No quieren pelear Contra el Buffo del Elder Porque Igual Acabas perdiendo el game Y vamos a ver La repetición Cómo zonea Con la Ultimate Teddy Cómo lo aguanta Y claro Es que Piosic No puede entrar ahí A llevárselo Y mira Balazo Balazo al final Acabas matando El Xin Zhao Nada Está jugando Espectacular Está jugando Espectacular Se les va a acabar El Elder Pero ahora Tienen Nashor De RX Que aún así Sigue contando Con el alma Tecnoquímica Efectivamente Siguen contando Con ese alma Y siguen contando Con una composición Que escala muy bien De hecho La Felius Está full will ya Va con el Ángel Guardián Así que no va a ser fácil De cazar Y es lo que decíamos Que cada vez el Jin Es más difícil Que tenga impacto En la partida Pero Teddy Que cuanto más difícil Es que tenga impacto En la partida Más impacto Está teniendo en la partida Parece increíble Pero es cierto Cuanto más difícil Se lo están poniendo Al Jin Más magia Está saliendo De la chistera Del Jin Aún así Cuando un frisky Yo creo que ni de coña Pueden acabar Con este Nashor Porque tienen una capacidad De asedio Muy pequeña Y casi todo Viene basado En Divear Casi todo Su posible asedio Viene basado En Divear Pero claro Divear A una composición Que es buena Para recibir un diveo Y que además Tiene un alma Tecnoquímica Pues no ilusiona Lo que más Lógicamente No es de las cosas Que más ilusiona Fijaos la cantidad De trampitas Entre la Nidalee Lo del Jin Los Wars Hay una cantidad Hay un overbooking ahí Cuidado porque viene Teleporta a la espalda Teleporta a la espalda Por parte del gordito Probablemente No lo estamos viendo Ahí está Está llegando el gordito Podrían tirarse por el Jin Lo podrían cazar El Jin Que va a acabar gastando El Klins Y se va a acabar salvando Cuidado que se escapa Teddy Pero aún así Va a acabar cayendo la leona Que probablemente No puede hacer mucho Cuidado El balazo Por parte del Jin Tiran doble cronómetro Para intentar salvarse Parece que se van a salvar Los dos Pero quiere entrar el Renekton Aún así el Renekton Que ya no puede hacer nada Literalmente no puede hacer nada Pero sigue aguantando 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 El equipo de cuando Gracias a que Teddy Literalmente está haciendo magia Literalmente está haciendo Un espectáculo de magia Van a conseguir tirar La torreta de Nexo Del cabrón superior Con lo poco que les queda De Nashor No va a caer el inhibidor Pero sí que cae la torreta Un minuto y treinta segundos Para el Elder El Nashor Que se termina En veintiocho segundos Y vamos a tener otro Elder Vamos a tener otro Elder El Quantum Freeze Para que os hagáis la idea De lo perdida que tiene en la partida Se han hecho Ahora mismo Segundo Nashor Ultimate de la Oriana Bastante buena Segundo Nashor Y se han hecho dos Elders Y no pueden terminar el game Es que no pueden terminar el game Teddy que lo jugaba Espectacular Doble cronómetro Buen doble cronómetro ahí Por parte de RX Buen doble cronómetro ahí Si no Si no tienen cronómetro El tercer balazo Mata al Shinzao Y el cuarto mata al Gragas Buen doble cronómetro Eso sí No lo van a tener ahora Lo que pasa es que Si te dejas matar ahí Probablemente te terminen el game Así que no puedes dejar Que te maten Madre mía Que tensión No me lo puedo creer Ya no hay Nashor El Nashor que va a salir En dos minutos Treinta y cinco segundos Y el Elder En treinta y dos De RX sabe que Si se lleva un Elder O sea Ahora mismo Quantum Freaks Tiene que llevarse El Elder O el Nashor Probablemente el Elder Y de paso Ganar la pelea Hard Eso es lo que necesita Quantum Freaks Parece mentira Pero tienes que ganar Una pelea Hard Contra una composición Que escala mejor que tú Que tiene Alma Tecnoquímica Que hace que cuando matas a alguien Resucite durante un rato Y a esa gente Le tienes que ganar Hard La pelea Y llevarte el objetivo Neutral de camino Y sabe de RX Bueno cuidadito Le acaban de gastar Buen stun ahí Por parte de Teddy Otra vez Le acaban de gastar A Def El Cleanse Le acaban de gastar También El Galeforce Para intentar esquivar Y de RX Sabe que Automáticamente En cuanto se lleve el Elder Si smitea a Piosic Y se llevan el Elder Lo van a ganar Cuidadito que sigue bajando Vamos a ver la pelea La ultimate de la Oriana Que es bastante buena Se lo ha llevado Piosic Se lo ha llevado Piosic Que estaba muy lejos la Nidalee Y esto si que lo debería limpiar Ahora si de RX Parece que se va a acabar Muriendo Teddy también Que por mucha magia que haga Ahora si que vas a acabar cayendo Esto va a ser victoria Para el RX Lo hemos dicho En el simple momento En que apriete el smite Y se lleve el Elder Se acabó el game Se acabó el game Van a acabar ganando esto No lo podíais salvar El equipo de DRX Ay perdón El equipo de Condom Freaks Aunque Fate está intentando limpiar Para que no tengan minions Pero les queda Ay el gordete El gordete a uno de vida El gordete a uno de vida Les va a acabar salvando Les va a acabar terminando la partida No me lo puedo creer Claro es que tienen el Elder Ya me vas a explicar tú Que cojones vas a hacer ahora Contra el Elder Aguanta ahí el gordete Gracias al Gragas Se van a tirar a por el Renekton El Renekton que intenta aguantar Con la Oriana Ahí intentando hacer daño Pero parece complicado aún así El Renekton aguanta bastante Lo deberían de matar con el Elder Ahí está Solo queda el Nexo Solo queda la Oriana Va a ganar un poco de tiempo Está saliendo la Leona Pero el Jin aún no sale No va a ser posible Esto lo va a ganar DRX Van a ganar su primera serie En la LFK Van a acabar ganando esto 2 a 0 Ha sido un sufrimiento Un calvario Una travesía Por el desierto Peor de la que pasaron Los judíos Pero DRX Finalmente Después De 3 elders 2 para Countdown Freaks 1 para DRX Consiguen acabar Llevándose Finalmente Esa victoria Que tanto estaban buscando Momento triste Para Teddy Que para mí Ha hecho una serie Espectacular De verdad Ha hecho una serie Que no No No